La recesión aprieta fuerte y como siempre el flanco más débil es el de los más humildes. La guerra del trabajo del día de hoy se remonta a fines de diciembre del año pasado. La industria de lavado de lana al triunfo de Avellaneda despidió a sus trabajadores de toda la vida y cerró sus puertas. Ellos no aceptaron la cruda realidad y tomaron la empresa para formar una cooperativa. Juntos forjaron el sueño de no ser nuevos desempleados y trabajaron sin medir el tiempo. La verdad que yo tengo 43 horas seguidas en ese lavadero. Esa es mi vida ahí adentro, por eso yo lo extraño el lavadero, porque yo vivía más en el lavadero que acá. Mi señora muchas veces me dijo, ¿por qué no te llevas a la cama y te quedas allá? Y yo, miren que llegamos, a qué llegamos, a qué llegamos. Juan Domingo tiene 56 años. La mitad de su vida la pasó adentro de la fábrica, que está a solo 50 metros de su casa. Muy jodido es, a veces que los compañeros vienen y les piden para el boleto y no puede darle. Es muy triste. Después de tener todo, todo, toda una vida ahí adentro prácticamente. Porque son 28 años de adentro tirados. A las 5 y 30 de la mañana, con fuerte presencia policial, se ordenó un desalojo. Y los dueños de la lana, que también eran dueños de la empresa, comenzaron a subir los fardos a los camiones. Ellos argumentaron que la mercadería era para exportación y que ya estaba vendida. Solo querían cumplir con los compromisos. Esta lana está... Y esto genera, además del perjuicio patrimonial a la empresa que tiene que exportar, un perjuicio terrible hacia la economía argentina. Porque nuestra fama de incumplimiento se extiende a un rubro más, que es la venta internacional. Entonces, imagínese, si usted mañana quiere vender algún producto, se va a encontrar con que... Cuando diga que es argentino, van a decir, ustedes nunca cumplen. Los empleados de siempre impidieron que la lana salga de la enorme fármica. Cortaron las calles. Prendieron gomas y no se movieron frente a la guardia de infantería de la policía provincial. Esperaban que la justicia los entienda y que les permita seguir alimentando la ilusión de tener un trabajo. Hacía 8 meses que no le pagaban los salarios a los trabajadores. Hicieron locau patronal, no le daban trabajo a los trabajadores. Así que no le vamos a dejar sacar lo que no les pertenece. Los trabajadores que cercaron la empresa quisieron entrar nuevamente. Empujaron. Forcejearon con la policía. Solo pedían hacer una asamblea en el lugar de trabajo. Los dejaron. Y determinaron que la lana debía permanecer en la fábrica. Hasta que la justicia defina. Pero rápidamente la fiscalía afirmó que la mercadería debería salir. Y ellos, con una sentada en la puerta, siguieron con su planteo. Ahora el lavadero de lana es una empresa sin movimiento. Sucia de polvo acumulado. Con máquinas modernas. Pero en silencio. Una empresa que quebró. Pero que sus empleados quieren mantener en pie. Sin un centavo. Y con esfuerzo. Los trastornos los echaron como perros. Pior que perros no echaron. El futuro que usted vino a buscar acá. No lo he podido conseguir. Lamentablemente, ya terminando mis pocos años que me están quedando de vida. Lamentablemente ya no... No tengo más esperanzas, ya ver. Esta noche, el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, aseguró que las 230 toneladas quedarán en el depósito bajo custodia. Hasta que el jueves, las cámaras de diputados y senadores aclaren los artículos de la ley de expropiación. La bala de los trabajadores, que al que no le gusta, se joden, se joden.